¿Cuál es el día de la paz? ¿Quién se hace cargo de la lista de asistencia, por favor? Mío, tuyo, tuyo. Están dormidos, no les molestes. ¡Órale! Chavos, orden por favor. Si le hacen una pregunta, por favor, respondan. ¿Cómo se va subiendo? ¿Cómo se va subiendo? ¿Cómo se va subiendo? ¿Cómo se va subiendo? ¿Vesinos van a venir con los camiones? Si salgan un lugar, se atoran de dos maneras, se regresa a la comisión. Para que, para que entremos. Entonces, sí es necesario que nos pongamos, pero al tiro, compañeros. Y sí necesitamos líderes que ordenen esta gran masa de compañeros para no caer en errores, compañeros. Muchas gracias. Y en orden, y vamos a dejar la puerta abierta porque no venimos a cerrar. Venimos a abrir una puerta, no venimos a cerrar las puertas, compañeros. Hace un momento acaban de indicar en la orilla, sobre la avenida, para que los medios conozcan nuestras necesidades, conozcan el trabajo que viene desempeñando nuestro presidente municipal de Xmiquilpan, elaborando proyectos en conjunto con las comunidades, y que seguramente han hecho eco en la Cámara de Diputados y que los acuerdos que han tomado y si no se ha beneficiado el Valle de Mezquital es por la falta de interés de aquellos diputados que no tienen ni siquiera el conocimiento de las necesidades que nosotros tenemos. Por favor, de manera organizada, vamos a demostrarle a esta dependencia que nosotros venimos a convenir. Tener claro lo que venimos, es conseguir los recursos que necesitamos para nuestras obras, porque ya hicimos la labor de construir los proyectos, de validarlos, de generar toda la documentación, todos los requisitos que necesitamos para que puedan tener los recursos. ¿Lo logramos o no, compañeros? ¡Sí! ¿Lo logramos o no? ¡Sí! ¡Orden, por favor! ¡Cont captain a la mano! ¡De nuevo! ¡Cuidado! ¡Suscríbete al canal! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Vamos! 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 ¡Gol! 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 Los que puedan se van arrimando a este lado, por favor. Silencio, por favor, para que puedan escuchar todos. Entramos a la secretaría y lo que nos dijeron por primera vez, al momento de entrar, es que ellos no eran los responsables quienes nos podían dar los dineros, y que entonces entendiéramos que solamente nos podían dar los registros. En la situación, yo le mandé mensaje a los compañeros, y la presión que ustedes ejercieron realmente dio resultado, porque entonces... Vamos a terminar. Porque entonces se acordó inmediatamente que los que van a autorizar el recurso es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y los que tienen guardado el dinero es la Secretaría de Hacienda. Entonces, el próximo lunes, 21 de este mes, a las 11 de la mañana, vamos a tener la mesa de trabajo en la Subsecretaría de Infraestructura de la SCT. Ahí es donde se va a determinar cuánto dinero se va a poner para cada una de las obras, o para las obras en su totalidad. Entonces, pero este documento, necesitamos llevarlo a la Secretaría de Gobernación para entregárselo a nuestro paisano, el secretario Miguel Osorio Chong. Entonces, vamos a ir en orden. Vamos a los autobuses, y nos bajamos llegando a los EGOC, se baja. Muchas gracias. Ahora sí, para que vean toda la presión, todos en el Tahuí. Muy amable, muchas gracias. Vamos a echarle ganas, ahora sí que se vea el apoyo, porque como decimos, a lo mejor los apoyos que se dan, pero junto con la comunidad y el presidente municipal. Logramos más, logramos más todavía. Muchas gracias. Dale, dale, hay que seguirse. Vamos a ver. ¡Lonche! ¡Torta! 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 ¡Torta!